¿Pavimento en la casa? Sí, por supuesto. Lamentablemente, bueno, se llega en un momento que la situación económica no es la mejor, pero la verdad que se soluciona todo un problema, viste, de las calles que acá teníamos, viste, ya el mejorado se había como destruido, viste. ¿Cuánto es ese que estabas viviendo acá, en este barrio? Yo vine en el 2006. Sí, había un mejorado que estaba bien, pero bueno, después... No, no, pero no es lo mismo, sí, sí, ya lo estamos viendo. Era una de las calles que tenía mucho. Y en un momento, bueno, vino Ezequiel y me dijo, mirá, ya hay acuerdo con los vecinos y vamos a hacer el pavimento, así que bueno, se hizo. Se hizo. Es lógico que... ¿No entrará más tierra en la casa? Yo creo que hay más, pero no, lo que tiene es que como esta calle se descarga mucha agua, entonces era necesario hacerlo así, porque si lo hacía algo fino se lo llevaba al agua. Se saben hacer otro tipo de pavimento, pavimentos negros, livianos, lo que sea. Y es lo único, acá la cantidad de agua que pasa es lo único que ha resultado. No, nosotros estamos agradecidos, cambió el barrio, cambió todo, viste, estamos muy agradecidos de tenerlo y bueno, estamos contentos. Una obra muy esperada. Sí, 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 muy bien, muy bien, me parece muy bien eso. Son los servicios que... Claro. A lo mejor todo el pueblo debería tener, cada San Josecino, debe contar con esta mejora. Claro, sí, 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 está muy, no, muy bien, muy útil es eso. Claro. Sí, muy útil, porque en verdad cuando llueve no se sabía cómo salir de a veces, ¿sabes? Sí, ahora está bien. Gracias ahí, gracias. Bueno, chao. No, llegó y ya teníamos el pavimento. Lo teníamos, vos podés creer. Chuni, hace años que estás acá viviendo vos. Querido, para, tanto, tanto. A ver, el arco iris salía, ya existía. Se inventó después. Se inventó después, después de la Chuni. Después, sí. No, pero un servicio... Un montón de años, la verdad es cierto. Y lo pedimos un montón de veces, lo pedimos un montón. Nos engañaron un montón también. Nos engañaron un montón de años. Pero ahora lo tenemos. Entonces ahora hay que disfrutarlo. No nos acordemos de lo que pasó. Claro. Ahora lo tengo. Ahora lo disfruto. Qué es lo bacana. Un servicio muy indispensable. Es lindo, es lindo, es lindo. Vos sabés que yo me gustaba. Digo, qué lindo. Pero no me daba cuenta hasta que no lo tuve, lo lindo que es. Claro, porque por ahí uno dice, sí, pero en verano el pavimento da calor a la casa. No, las películas más que te va calor cuando hace calor. Pero que venga el calor en el pavimento. Querido, yo vivía en el barrio Casado, no tenía pavimento y hacía calor igual. Pero vamos, no, no. A disfrutarlo. A disfrutarlo mucho y mucho y mucho. Es una bendición de Dios. Realmente el pavimento, hola, las luces. Todo es lindo. Todo lo que vos... El progreso es todo lindo. No podés negarte a eso. A mí me parece que todo está bien. Y hay que disfrutarlo. Mientras que uno puede... Ahora le digo siempre a mi marido, ¿viste? Tomá, me van a llevar al cementerio con pavimento y todo. ¡Ja! ¿Qué te parece? Lástima que no llega al cementerio. Pero capaz que cuando yo muera, que si Dios quiere falta mucho, capaz que llegue al cementerio, ¿eh? Está muy en eso. Gracias, Johnny. No, querido, por favor. Está muy lindo, muy lindo. Yo, o sea, mi mamá vive acá a Media Cuadra y conocemos toda esta parte que se inundaba y pozos y barro. Y, bueno, la verdad que está muy lindo y muchas gracias por habernos invitado. La verdad que la tienen que disfrutar porque estas cosas no se ven en todos lados. En la población nuestra, por ejemplo... Ustedes son de los quirquinchos. De los quirquinchos. No se hace este tipo de evento, pero me parece una muy buena idea y que la disfruten bien. Así que tengan todos mucha suerte. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hay una vecina, más precisamente, Chuni, decía, lo único que me falta es que me pavimenten hasta el cementerio. Es el día que yo me muera. Sí. A lo mejor tiene razón el tema de que falta el pavimento al cementerio. Pero, bueno, sería otra de las obras que faltaría más adelante. Sí, antes que ellos faltan otras calles más importantes que tienen... Pero estaba previsto, Ruani, ¿cierto? Lo que nosotros le hicimos fue un mejorado en esta extensión de la avenida Pellegrini en 300 metros, boulevard, bueno, con la luminaria, y se hizo el mejorado. Obviamente que primero vamos a priorizar el resto de las calles de la zona urbana, de la planta urbana. San José tiene muchas calles de barro, de tierra, así que, bueno, por un lado estamos haciendo el hormigón, continuando con el esfuerzo compartido de los vecinos, y paralelamente, para que ellos no pueden o no tienen, o no se puede, por dificultades técnicas, estamos haciendo el mejorado con piedra. Piedra, claro. Ruani, una de las grandes obras que se hizo en San José de la Esquina hace muchísimo tiempo era el pavimento. ¿Cuándo estaba la empresa, recuerdo, la empresa Gardeblet, haciendo la ruta en ese momento? ¿Se frenó? Bueno, por eso, la dificultad del asfalto, el asfalto, aprovechamos siempre que hay una empresa rondando en la ruta 92, o en la ruta más cercana, para poder utilizarla, tiene una menor durabilidad, pero es más económica. Hoy, con el precio del dólar, porque eso está muy, sigue al petróleo directamente proporcional, hoy está prácticamente a un 80% de lo que es un hormigón, con lo cual vamos a tratar de continuar haciendo hormigón, porque tiene una pluralidad de 20 años, por sobre la otra que tiene nada más que 10 años de durabilidad. De todos modos, estamos con un proyecto que se evaluó para presentar a los vecinos, que por los cambios del precio no se pudo tener, de parte de Dante, de parte de Pellegrini, de una de las manos, pero bueno, no hemos tenido ni la contestación del precio, porque no tienen cotización. Hoy estamos aquí inaugurando dos cuadras, una que ya estaba habilitada desde junio de las elecciones, no la quisimos inaugurar. Por la calle Vieites. Por la calle Vieites estamos, entre Alberti y Sarmiento, Sarmiento y Cervantes, la primera te decía que estaba habilitada ya en junio, en las elecciones, no la quisimos inaugurar para que no digan que debíamos hacer una especulación política, así que bueno, continuamos, si se le hizo algunos servicios, por ejemplo, llegó los semáforos para la Loma de Burro, que es reglamentario ponerlos, de ambas manos, porque recordemos que Vieites es la única, las calles, pocas calles de doble mano, para que no venga el tránsito pesado, y bueno, se terminó hace ya, bueno, un mes de realizar esta, y por eso estamos inaugurando las dos, si bien una de las calles ya estaba habilitada. Gracias.